Algunos con desesperación y otros con un poquito más de paciencia. Así se vivían los retrasos esta mañana en el aeropuerto de Albedro. El paro de los controladores de la Bacoya ha provocado importantes retrasos en todos los aeropuertos gallegos. Una hora de retraso y que el retraso era de 40 minutos. Retraso una hora. Tenía previsto la salida a las 11.40 y son las dos menos cuarto. Tengo mucha esa prisa porque después de una hora de retraso, perdonad. Las explicaciones escasas o difusas. La única comunicación que hemos tenido por parte del comandante es que había regulación por tránsito aéreo aquí en Galicia. Pues problemas en el espacio aéreo en Galicia. No nos han dicho nada. Problemas en el tráfico aéreo gallego. Información muy escasa, mejor dicho errónea. Tráfico en la Coruña, tráfico aéreo sobre la Coruña o algo así, o sea que algo iberosímil. Y al aterrizar, reencuentros esperados y muchas prisas para recuperar el tiempo perdido. Por eso. No trabaja nada.